Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando y estamos para darle caña a un nuevo episodio de este Road to Glory que hemos dejado ya para el fin de semana. Vamos a darle caña al día de hoy, pues a ver cómo nos va, chicos. Teníamos por ahí una encuesta pendiente, pero antes de la encuesta recalco aquí el comentario que me ha dejado el grande de Juanchi Anzorena, de aquí un saludo, que me ha dicho que puedo coger y darle aquí a este botón y elegir roles y tareas por el segundo y ¡pam! Él me coloca lo que él cree que... ¿Veis? De hecho sube la familiaridad porque probablemente es lo que más le estoy utilizando, ¿no? Y así ya sabemos realmente lo que está buscando para con cada posición en según qué rol, ¿de acuerdo? Familia, vamos a ir a lo que viene siendo Geo, a la preselección. Ya sabéis que teníamos dos opciones, Nicolo Zaniolo y Alessandro Buongiorno. Mira lo que viene siendo, pues por aquí, las historias para ver finalmente con quién os quedasteis y espérate porque lo tengo que buscar, ¿eh? Dame un segundito que entro al Instagram y os lo digo. ¡Ostras! No lo había visto, ¿eh? Un 85% ganó Zaniolo, tío. La peña Buongiorno como que no, ¿eh? La verdad que Zaniolo creo que vendría muy bien al club. Y bueno, tiene un valor de entre 77 a 92 millones. Nosotros actualmente estamos con 60 kilos, por tanto tendremos que hacer ahí palancas. Así que bueno, vamos a empezar la gestión y ver qué tal. De entrada vamos a darle yo creo que 60 millones. Tenemos bastante, en verdad. Tenemos más, ¿eh? Pero bueno, 60 creo que está bien para no cogernos los dedos porque al final este no va a pedir 12 millones o por ahí igual, ¿eh? Mira, 60 kilos, te lo bloqueo. Le meto por aquí próximamente a este que le voy a quitar y añadir por aquí lo que viene siendo el pago a plazos. 12 meses, 3 plazos. Vamos a meterle por aquí, pues a ver, con 20 ya estaría esto subiendo a 80 kilos. Hay que subir un poquito más. Vamos a meterle igual 30. Vamos a meterle 35. Porque ya son 95 millones, ya es más del máximo de lo que vale, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Tienen que pensárselo, ¿no? Tienen que pensárselo. Bueno, no está mal, ¿no? Que se lo piensen y que nos digan lo que sea. Así que nada, vamos a avanzar. Vamos a hacer gestiones y cuando tenga cerrado el equipo como hago siempre, pues os enseño finalmente cómo queda la cosa. Aunque antes, espérate, porque hay que ver renovaciones de cara a la temporada próxima. Ya veis que Alonso se va a pirar libre y esta gente sería ya para la campaña próxima. Estos que acabo de seleccionar. De Romagnoli a Uribe, del cual Uribe se marcha libre ya, yo creo. 34 años hasta luego. Romagnoli también, tíos. Vamos a dárselo como premio, ¿no? Por haber aguantado ahí carros y carretas. Pero claramente a Tonali y a Teo hay que renovarle, pero la de ya. A ver, espérate, ¿que Tonali ya está renovado o qué pasa? Ah, porque pidió un nuevo contrato. Se hace efectivo en breve, perfecto. Y Teo Hernández, pues vamos a darle un nuevo contrato, chicos. Jugador estrella, esto se lo quito. Le pongo que sea a partir de la siguiente temporada. Bueno, así pues nos curamos unos cuantos meses ahí en salud. Que tampoco queda mucho para la próxima temporada. Y vamos a ponerle, bueno, ahí está un poquito lo que quiere. 11 millones, ¿eh? Me cago en la leche, ¿eh? Me ha costado hasta digerirlo, ¿eh? 10 con 4, 4 años. Pues ya está, cerramos, tío. Cerramos, que no quiero que se cabree. Así que, bueno, ahí está la única renovación que había que hacer. Ahora avanzamos y os veo, pues en breve, con la plantilla cerrada, gente. Bueno, gente, pues ya tenemos cerrado el equipo. Y atención, porque os voy a presentar a nuestro nuevo y único fichaje, Nicolo Saniolo. Le querían varios equipos, como Liverpool, el City, pero estaba tremendamente interesado en mantenerse, supongo, que en Italia. Y firma por 95 millones más variables. En total 114 millones. Es una bestia. Nada más llegar ya al equipo, ya ha subido su valor a 200, como poco. 226 a 247. Es buenísimo. Y, señores, elección. Elegir sin restricciones. Mejor 11. Le ponen de delantero avanzado de ataque. No te creo. A la mierda, Tami Abraham, tío. Voy a poner elegir rol tarea por aquí. Los roles asignados se han elegido según lo mejor encaje para el jugador seleccionado actualmente. Vale, sí, no me lo muestres más. Bueno, ¿y Tami Abraham qué, tío? ¿A tomar por culo Tami Abraham o qué? Tío, no me puedes poner a Asa L. Makers ahí, loco. Saniolo mejor, supongo, ¿no? Bueno, no se le da demasiado bien. A ver, si selecciono esto y le pongo elegir, ahora me lo cambia, ¿no? Me pone ahí. Yo espero que juegue así, tío. Yo espero que juegue así, porque, macho, Tami Abraham no me lo puedes dejar fuera, que nos ha costado una pasta, tío. Que nos costó 113 millones también, macho. Yo confío en que juegue de esta manera, aunque ya dependerá un poco de él, que lo haga o no. Adli lo estamos vendiendo, ¿de acuerdo? A ver si llega alguien por él. Y finalmente he optado por renovar ya cuatro años a Daniel Maldini. En plan, mira, no quiero venderle, no voy a ser yo el que le eche, que se quede para los restos y ya estaría. Está en vísperas de aceptar la renovación. Y lo que no he podido hacer hasta ahora, y me da un poco de miedo, es que, señores, a mi hombre Pioli le acaba el contrato el año que viene, tío. Ojito a eso, ¿eh? Y ya he intentado un acercamiento para intentar ofrecerle un nuevo contrato, pero nos pide lo más grande. O sea, directamente ya es que no le puedo dar ni el mínimo, ¿eh? O sea, yo le pongo esto, cinco años, pam. Ah, ¿qué quiere? Ah, pues ya está. Me pedía muchísima pasta, ¿eh? Cuando la intenté hace como un mes, al principio, digamos, de la temporada. Bueno, pues ya está, le renovamos por cinco años y tendremos ya Pioli casi para el final de serie, espero, ¿no? Así que bien y tan mal, pues ya estaría todo el pescado vendido, chicos. Ya estaría todo hecho. Creo que tenemos una auténtica barbaridad de equipo. O sea, lo único es cuestión de tiempo que mejore un poco en cuanto a estrellas, que ya os digo que no tenéis que quedaros con eso. Simplemente, bueno, los stats ya son brutales. Es joven, puede crecer. Así que no hay nada más que decir. Simplemente darle paciencia, darle tiempo y tener paciencia, mejor dicho, y ya estaría, ¿no? Y ya salí su tío, que sigo pensando que es una auténtica bestia, más allá de lo que pongan las estrellas. Es consistente. Sí que es cierto que es equilibrado y tal, pero que bueno, que yo creo que junto al resto puede hacer una grandísima temporada. Tenemos un plantel increíble, creo que para dominar en Italia un año más y para dar guerra ya a nivel europeo. Así que familia, nada más que decir, avanzamos y me veo en invierno con vosotros a ver qué tal la primera fase de la temporada. Vamos a por ello. Familia, aquí estamos de vuelta. Vamos a ver cómo nos ha ido, ¿no? Como veis ahí no hemos tenido beneficios este mes de nada, pero hemos tenido pérdidas. En la temporada pasada tuvimos unas pérdidas gordas, pues claro, hicimos el fichajazo ese de locos. Y tenemos 56 millones para fichar y 160 millones de tema salarial, que hay una horquillita de 5 millones donde podríamos traer algo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa, chicos. ¿Cómo nos habrá ido? Pues al turrón. Segundos, tío. A un punto del Inter. Hemos ganado la Supercopa de Europa. Vamos ahí. Let's fucking go. Al City 1-0, chaval. Esto es gordo, ¿eh? Esto es gordo. Jota me habrá menos mal. Por la derecha San Iolo menos mal. Porque yo cuando vi lo que hizo Pioli en la pretemporada me acojoné muy fuerte. Digo, ¿dónde me estás poniendo a Tami? Por favor, Pioli, deja de fumar almendras y céntrate, corrupto, ¿eh? Brian Diaz por aquí, Leao, Pellegrini, Tonali, Salih, Sutomori, Frimpón, Hernández, Dunin. Me encanta. Además, Dunin, gran partido, ¿eh? Ahora veremos a ver las estrellas, pero bueno, me da igual todo, ¿eh? Fue héroe en el encuentro. Erling Haaland expulsado en 72. A callar, noruego, a callar. Que fue, de hecho, el mejor del equipo, ¿eh? Se calentó, dijo, mira, aquí no está jugando una mierda nadie. Me voy de aquí, no quiero saber nada de vosotros, ¿eh? Y Tonali nos dio el gol de la victoria, qué grande, ¿eh? Luego en Champions League, pues bueno, hemos pasado a fase de grupos y no estaríamos en la primera ronda eliminatoria. Vamos a ver la fase de grupos, a ver qué tal, señores. Líderes, por fin, primer año en el que pasamos líderes. También he de decir que el grupo era bastante accesible, ¿no? Celtic, Wolfsburgo y Villarreal. O sea, bueno, yo creo que se podía pasar, aunque sí es cierto, hemos pasado sobraos, ¿eh? No lo veis aquí perfecto. Bueno, me quito la campa que lo veáis. Ahí lo veis con 15 puntos a unos cuantos, ¿eh? A siete diferencias, o sea, no está mal, ¿eh? Veremos a ver ahora contra el Chelsea qué tal nos va, señores. Y, pues, en la Copa estamos vivitos y coleando. Nos han pedido llegar a la final. Nos enfrentaremos al Torino. Y en la Supercopa de Italia, pues tendremos que jugarla el 14 del 1 contra la Juventus. Veremos a ver qué ocurre. Pero ya veis que este Inter, la temporada pasada, quedó segundos a mismos puntos que nosotros. Y este año no nos lo va a poner fácil, por lo que parece, ¿no? Yendo a la Liga, como está la pelea por el Pichichi, pues ahí está Tami con 13 goles. Ahí sigue Inmóvile, que pasará los años, pero él sigue igual de pesado, ¿eh? Madre mía. Y Blachowicz, que tiene que ser ultra gota. Blachowicz tiene que ser, bueno, ahí lo veis, Jesucristo. Cinco estrellas como delantero completo de ataque, que es el rol más complicado, sin duda, de largo para un delantero centro, ¿no? Bueno, pero bien, tío, bien. Me gusta lo que veo. La verdad que tenemos una racha bastante buena. En diferencia de goles, estamos por encima del Inter. Me mola. De hecho, Leao es el actual máximo goleador de la plantilla. También el que tiene más media. Bueno, bien. ¿Qué tal nuestro flamante y nuevo fichaje, Saniolo? Lleva 17 partidos jugados, 3 goles, 3 asistencias. Bueno, está siendo un año muy, muy bueno, que digamos. Pero bueno, habrá que esperar a que se adapte de lleno al equipo. Yo creo que es un gran jugador. Le ha bajado un poquito el valor a lo largo de la primera fase de la temporada. Pero bueno, creo que es muy bueno igual. Tami se ha lesionado, pero bueno, estará pronto de vuelta. Y ya que estamos aquí en invierno, vamos a meterle aquí la mejor selección en relación a lo que viene siendo mejor 11. Nos lo mantiene tal cual. Y en relación a roles, nos ha cambiado delantero completo ahora también habrá. Nos ha metido por aquí los guerreros un poquito más ofensivos para que veáis un poquito cómo está jugando mi chico, ¿no? Yo quizá, tío, pondría a Leao como delantero interior de ataque y a Saniolo como interior de ataque, ¿no? Pero bueno, él lo lleva así. Haya él con sus movidas. Y nos ha llegado alguna oferta de fichaje, por lo que veo, ¿no? Han llegado por aquí cuatro para Adli, que voy a aceptar todas, que se vaya a donde quiera. Por Van Gaartel también han venido ofertas de fichaje, que tiene pinta de que ha pedido salir del equipo, ¿no? Romagnoli se va a ir a final de temporada, no hay ningún problema con eso. Designar para quedar libre ya. Calabria quiere más partidos para titular. Voy a directamente bajarle a Revulsivo, a ver si lo acepta. Adli se va a pirar. Van Gaartel quiere irse definitivamente cedido. Y Brahim de adquiere un nuevo contrato, ¿eh? Pues vamos a hablar con él, jugar estrella, a ver si lo puedo dar para la temporada que viene. Le parece bien. Pues vamos a negociar, ¿no? Este ya va a pedir un sueldo altito probablemente, ¿no? Esto fuera, esto fuera y subirá a los 11 millones poco, ¿no? 13 millones, ¿eh? ¡Wow, eh! 12 con 2, 13 con 4, 13 con 2, 5 años, 13 con 2. ¡Qué barbaridad! Es una pasta que flipas. Pero bueno, tenemos dinero, se paga. Habrá que ajustarlo, pero ya para la temporada próxima. Noche se quiere ir directamente y este le voy a vender. Fichaje, ofrecer a equipos, 2 con 1 y a volar, ¿no? Igual que Adli. Y Baumgartel no lo quiero vender, tío. O sea, tiene descontento público, pero tiene gente en contra, ¿no? Plantilla, ¿me os acordados? Está como revulsivo, no está jugando mucho por lo que veo, ¿no? No sé quién es el banquillo, el que está entrando más. Supongo que Benacer, ¿no? Ahí está 13-8. Y poco más, la verdad. Y poco más, ¿no? Por lo demás... Pues eso. No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer. Su talo, pues tampoco está entrando demasiado, pero yo creo que Baumgartel viene bien para rellenar, tío. Entiendo que tiene 26 años, que quiere ir con la selección y todo el rollo, pero va a comer pienso, tío. Ahora mismo creo que me da igual, ¿eh? Lo que él diga. La movida es que tenemos 56 millones, tío. Igual se podría traer algo, ¿no? Vamos a vender anoche. Y la otra opción, con este dinero ahora, podría ser ir a por el Buongiorno este, tío. Estaría interesante, ¿no? A ver, preguntándole al representante, costaría entre 80 a 100 millones. A ver, Buongiorno no es tan bueno, yo creo, ¿no? Como para cobrar eso, ¿no? Pero sí que es cierto que de los italianos que hay es de la mejor opción, realmente, ¿no? Si yo me vengo aquí y coloco para central, y coloco por recomendación, es Calvini, es el que mejor me ponen por aquí. En valor del traspaso, bueno, está aquí Luis Felipe, que bueno, que además de ser brasileño, pues también es convocable para Italia. Nacionalidad italiana también. Buah, Luis Felipe es el que hay que fichar. O sea, ¿dónde está jugando? En el City. Ya. ¿Cuánto tiempo de lesión tiene? Tres a cuatro meses. Guau. Igual por eso nos puede salir ahora más barato, a lo mejor. También está por aquí Bastoni, de 26 años. También ahí en el Inter. Hombre, robarle algún jugador al Inter estaría bien, de cara de más para conseguir la liga, ¿no? Pero no creo que nos lo pongan fácil, ni mucho menos, ¿no? Y este está en el Atalanta. Y a ver qué tal, tío. Buena determinación, sacrificio justito, pero no está mal. Pero claro, tiene mucho... Tiene camino para mejorar, sin duda. Es consistente, por lo que probablemente progrese. ¡Fuah! Y es el que nos viene, yo creo, que mejor para fichar, ¿no? Porque podríamos ficharle ya sin tener que hacer palancas, además de que es joven, ¿no? Pero claro, tengo miedo de traérmelo y que no sea lo suficientemente tal, ¿no? En plan, que no acepte un rol secundario, ¿no? Vamos a ver qué nos dirían aquí. 67 millones, chaval. Qué barbaridad lo que están pidiendo, ¿eh? Bueno, voy a dejarlo esto en stand-by. Voy a intentar hacerle una oferta por aquí a este hombre. Vamos a ponerle sobre la mesa 50 millones. Y le meto por aquí, pago a plazos, 12 meses, 3 plazos. Le meto 20 millones. A ver, está lesionado, ¿sabes? Inaceptable, o sea, olvídate. O sea, a saber lo que te piden por él, ¿no? Y luego tenemos, como digo, a Bastoni, Scalvini. Y luego está Mancini con 29 años. Que me lo ponen como que no sería muy buena idea el ficharle, ¿no? Pero Mancini es un muy buen jugador. Lo que pasa que, pues eso, no quieren venderle y tal. Así que, bueno, olvídate porque van a pedir también una pasta. Y no merece tanto la pena. Y estos están más hechos a Bastoni. Que igual entraría ya para ser titular, evidentemente. Pero claro, a saber lo que pediría, ¿no? Tiene ganas de venirse al Milan y pedirían entre 79 y 100 y pico millones. A ver, hazle una oferta. 50 millones. Te bloqueo esto. Le meto a plazos, 12 meses, 3 plazos. Vamos a quitar esto y vamos a meterle aquí 58 millones. A ver si lo ven válido. Sería 108 millones esto. Y habría que meterle otro de dos plazos más. Y meterle aquí a lo mejor unos 20 kilos. Esto se lo bloqueo y le propongo a ver qué tal. Y aparte quieren 25 millones más. Me cago en la leche. Pero claro, es el mejor central ahora mismo italiano del mundo. O sea, es así, ¿eh? 154 millones. Le hemos bajado 10 millones y lo aceptan. Pagamos ahora 50 y el total será de 143. A saber qué hacen ellos. Pero yo creo que hemos hecho una buena incorporación, ¿eh? Aquí está lo de Van Gautel, que voy a rechazarlas todas. Y vamos a avanzar de día a ver si nos llega oferta por Adli. Bueno, aquí están las ofertas por este hombre. Que las acepto todas, las de Noche también. O Noche, como se llame. Y negociamos con Bastoni. Jugar importante. Vale, aceptamos. Vale, a ver qué hacemos aquí. 13 millones. ¿Me puedo llevar dinero para allá, no? Un poco, sí. 13,6. Le voy a quitar esto y se lo voy a proponer. Pues, guas, no puedo, guas, no puedo, ¿eh? Le voy a dar más dinero por aquí, a ver si me lo acepta. Le meto más pasta por aquí. Vale, le parece bien, pues ya está. Es una locura este fichaje, pero, tío, es lo que hay. O sea, queremos ganar la liga un año más. Queremos ser competitivos al máximo en Italia. Hay que hacerlo, tío. En Italia y en Europa me refiero, ¿no? Así que, señores, cerramos ambos acuerdos. Bueno, tres en total. Adli, Nokia y la llegada de este hombre. Y nos vemos al final de la temporada. A ver qué tal, Julio. Vamos a por ello. Bueno, familia, termina la temporada. ¿Qué habrá ocurrido? Tenemos beneficio de 35 millones en cuanto al balance global. Hemos tenido pérdida en la temporada pasada de 77 millones. El actual beneficio es de 100. Tenemos 52 millones para fichar y una diferencia salarial hay justita. Teniendo en cuenta la subida de sueldo de cara a la temporada próxima de algunos jugadores. Familia, tengo que deciros que hemos fichado, además de Abastoni, a un jugador muy top libre, chicos. Creo que os lo puedo enseñar, ¿eh? En fichajes, historial. Bueno, no sale por aquí, pero bueno. Ahora os lo enseño entonces porque no va a haber manera entonces de enseñároslo por otro lado. Igual por aquí sí, ¿no? Espérate que no sale, ¿no? Todo. Ahí está, chicos. Se viene por 0 euros Enrechan. Mira eso, tío. Hacía falta un centro de ampista de buen nivel. Y creo que traigamos a Enrechan dos años, aunque venga con 32, que recién cumplió, por cierto, los 32. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es un tío muy bestia, un recuperador increíble. Que, de hecho, creo que le va a rivalizar bastante a Tonali. No va a ser titular, no creo. Pero creo que es una muy buena incorporación junto, por supuesto, a la de Abastoni. Que ha sido fichaje récord, ¿eh? Creo que es el fichaje del italiano más bestia que se ha hecho hasta el momento. Ahí lo veis. 143 con variables, ¿eh? Una barbaridad lo de Abastoni. Qué bueno, que a ver qué tal. Por cierto, 40 partidos. Lo ha jugado todo. Lo ha jugado todo desde que ha llegado, básicamente, ¿no? Familia, ¿qué tal nos ha ido? Vamos ahí, joder. Ganamos la Supercopa Italiana, por cierto. Se la ganamos 2-1 a la Juventus. Vamos a ver quién jugó. Bastoni, ahí está. Y el resto, pues, los habituales, ¿no? No cambio nada en ese sentido. Vamos ahí, ¿eh? Un titulito que se vino por ahí. Dos titulitos con la Supercopa de Europa. Tres titulitos con la Serie A, familia. Hemos hecho un triplete, tío. Y esta vez el Inter, cuarto, ¿eh? La pérdida de Bastoni y Eroca ha tenido que ser gorda. Por cierto, ¿qué han fichado? ¿Qué han fichado? ¿Han fichado algo con lo que han ganado? Pues no. Supongo que empezarán el proyecto. Bueno, Luis Suárez, el 1 del 9, nada, nada. Han fichado a Gonzalo Ramos por 53. Ahí está Gonzalo. Buen delantero. Buen delantero, pero en la zona defensiva, por lo que veo, no se han reforzado. Pembelé, que este es lateral. Bueno, pero siguen sin reforzarse en la zona del centro del campo. Este tío recuperador puede ser central, pero la verdad que no tiene nada que ver con Bastoni. Le hemos jodido, ¿eh? Le hemos jodido, ¿eh? Bueno, bajas 151, altas 183, ¿eh? O sea, bueno, no sé yo muy bien aquí la movida, pero bueno, ahí lo veis, ¿no? Luis Suárez, ¿no? Que lo ficharon al principio de temporada. Se han hinchado a fichar delanteros y han descuidado quizá un poquito la zona defensiva. Nosotros que nos aprovechamos y ganamos esta vez ya de manera más clara el Scudetto, ¿no? Sinceramente, una temporada muy, muy top, una temporada muy bonita, una temporada en la que quedo muy, muy orgulloso del proyecto y, por supuesto, del equipo, ¿no? Voy a seleccionar por aquí, pues, el mejor 11, ¿vale? Y vamos a seleccionar por aquí también, pues, roles acorde a estos. Ahí lo veis. Que, por cierto, Díaz está lesionado, pero bueno, estará recuperado en tres días. Veis un poquito por aquí cómo queda la cosa, ¿no? Equipazo, tío. Auténtico equipazo. Fíjate las estrellas, tío. Lo de Looney, yo flipo un poco porque no suba esto más de lo que debería. Yo creo que es un porterazo increíble, pero bueno, ahí está. Sinceramente, creo que mala suerte, tío, contra el Real Madrid, ¿no? Eliminados en cuartos de final contra el Real Madrid. Ha sido, creo que, lo más lejos a donde hemos llegado puede ser. Creo que llegamos a semifinal en alguna competición. Ahora no lo recuerdo, la verdad, pero bueno. Cambio por ahí un poquito la musiquita. Pero, tío, contento, macho. O sea, bastante contento de lo que se ha conseguido. El Madrid probablemente, pues, eso, 5-6, tío. O sea, por poco, ¿eh? Por poco, tío. El Madrid, pues, supongo que un equipazo increíble, ¿no? Vamos a verlo. Táctica, Lewandowski, Vinicius Jr., Sané, Kroos, Bellingham, Casemiro, Nacho. Casemiro creo que le acaba el contrato. Tiene pinta de que se va del Madrid, ¿no? Ah, pues, de momento tiene las opciones abiertas. Aún no se ha decidido, ¿no? Kimmich, Militao, Courtois, bueno, también tremendo equipo. ¿Quién ha ganado, tío? A todo esto ya la Champions. Vamos a verlo. Vamos a ir directamente a la final. La gana el Atlético Madrid en el Camp Nou al PSG, chaval. ¡Ojo, eh! ¿Qué hay por aquí? Gabriel Barbosa, Correa, Joao Félix, Oge de Paul, Llorente de Briz, Jiménez, Chaloba, Lemar, Oblak. Y por aquí, Gabriel Jesús, Álvarez, Anthony. Ahí lo veis mejor. De Jong, Neves, Rice, Álvarez, Inchenko, Kimpembe, Marquinhos, Aché, David, Naruma, ¿no? Bueno, buenos equipos, sin lugar a dudas, ¿eh? Tremendos equipos. A ver, Looning tiene 27 años. Si hubiera que fichar a algún jugador, que por cierto, tengo todavía activos aquí los que le acaban el contrato. A mí Aníbal me tienta muchísimo, tío. Creo que es un jugador que tiene un potencial muy bestia. Aunque creo que aquí se le ha ido un poco a la mierda el potencial ya con 23 años. No creo que vaya a subir mucho más. Entonces, no sé si traérmelo en cierta medida. Tened en cuenta que la temporada que viene no tenemos a Adli. Bueno, Adli ya se fue, pero no tenemos a Uribe. Entonces, habría falta otro centrocampista a lo mejor, ¿no? Pero claro, no sé si Aníbal está muy lejos del nivel del resto, ¿no? Recuperador ya tenemos. Este sería, digamos, un pivote, ¿no? Quiere ser titular virtual. Le voy a quitar esto. Se convertirá en titular cuando Tonali se vaya. Bueno, eso no me importa. Le parece bien. Vale, esto se lo voy a quitar, se lo voy a quitar, se lo voy a quitar. Cinco años, un millón. Que por cierto, bueno, ahí están los tres millones. Venga, te lo cierro, ¿eh? Si se quiere venir por ese dinero, yo no tengo ningún problema. Y ya es que no hay más en esa posición. Realmente, si coloco centrocampistas, pues ahí está Casemiro. Creo que no hace falta, habiendo fichado en Rechan. Y el resto, Matías Palacios, tal. Pero creo que no. Es mejor traer a Aníbal, que es jovencito dentro de lo que haga para banquillo. Bueno, y poniendo por aquí cualquiera. Y de nacionalidad italiana, Donnarumma es la opción, tío. O sea, es que es la opción. Bueno, aquí un tal marco. Esto es Regen, ¿eh? Es un delantero avanzado. No tiene mucha determinación y tal. Bastante profesional. Esto va por, pero es inconsistente, tío. Qué pena, ¿eh? Bueno, luego está Scalvy. Es la única Regen, realmente, ¿eh? Que ha salido hasta el momento. No ha habido mucha cosilla por aquí. Aquí hay de 15 y 16 años. Pero a estos chavales, bueno, aún le queda mucho. Este tiene encima es inconsistente y el Pinesi también. O sea, que no está habiendo muy buenas generaciones italianas, por lo que se ve. Me sorprende, pero bueno. Donnarumma, tío. Donnarumma. Preguntándole al representante, Dios, costaría 300 millones, ¿eh? Estaría encantado de venirse al equipo. A ver, Donnarumma es Jesucristo, tío. A más consistente, ambicioso. Si comparado a Donnarumma con Lunin, pues se lo come, ¿no? Con patatas se le gana en todo, ¿no? Menos en excentricidad, que no es algo muy positivo en un portero tampoco. O sea, que imagínate, ¿no? Pero claro, ¿cómo mierda has dicho yo a este tío? Es que no puedo ficharle, tío. Es que no, no puedo. Puedo poner 50 millones, pero como mucho podría llegar a 200 millones. No llego a 300 ni para atrás. ¿Cuándo le acaba el contrato a este tío? En 2030. Olvídate. Ahora mismo tiene 27 años. Irá bajando el valor conforme pase el tiempo, pero es algo ahora mismo imposible. O sea, olvídate, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con ese dinero, tío? Con 52 millones. Teniendo en cuenta cómo va a cambiar la cosa cuando se reajuste el salario. Sinceramente, tío, a lo mejor un media punta, ¿no? Porque el cambio de Brahim Díaz. Luego por ahí el suplente es Fabio Vieira. Que bueno, que está ahí. Que oye, que no está mal. Que está progresando el portugués de 26 años y tal. También puede jugar por ahí arriba Pellegrini y demás. Benacer, Maldini. Quizá la zona del centro del campo donde Pellegrini. Pues bueno, va a llegar ahora Aníbal. Que no está mal. Luego también está por ahí Benacer. El mismo Fabio Vieira. Que ya sería un poco fichar por fichar, ¿no? Por Tomori tenemos ahí a Salisu y a Romagnoli que se pira. Vale, quizá un central, tío. Quizá un central, yo creo, ¿no? En cuanto al tema de italianos, creo que tenemos suficientes, ¿eh? Tenemos suficientes ya. Puede traerse un jugador que no sea italiano. Tenemos a Bastoni, tenemos a Tonari, tenemos al Pellegrini este. Ahí demasiada peña ahí. O sea, no hace falta, ¿no? Y en temas de inscripción para la Champions. No me deja mirarlo ahora. Pero yo creo que no hay ningún tipo de problema también, ¿no? Ocho jugadores formados en Italia, en la liga, como veis. Y mínimo de cuatro. Esto básicamente con dejar huecos libres se soluciona, ¿no? Que se ve que en el tema de cantera no está habiendo mucha suerte, ¿no? Candidatos juveniles. Bueno, en gente de la plantilla de aquí, pues no hay gran cosa, ¿no? Por lo que parece. Es que parece que no están saliendo remesas, ¿no, tío? Es como que si yo no me encargo, no sale nada por aquí o algo así. Es raro, ¿no, tío? Porque, si os fijáis, no hay Regens. No hay Regens. Es muy raro, ¿eh? O simplemente es que son muy malos y no han querido ficharles o algo así. El carbón este no es malo, ¿eh? Trabajo de cantera, resistente, tiene buena capacidad y tal. No sé por qué no llega en Regens. Pero bueno, ni idea. Ya sabéis que lo lleva, por así decirlo, la máquina en ese sentido. No sé, tío, la verdad, ¿eh? Yo creo que un central sea lo suyo. Voy a ver dos opciones de centrales porque Romanoli se va libre. Y ahora os cuento a ver qué tal, familia. Bueno, gente, pues aquí estoy ya finalmente con las dos opciones. Ambos italianos. Porque creo que la zona de banquillo merece más la pena al tren italianos para poder cumplir los requisitos tanto para Liga como para Champions. Y no tener problema ahí ya luego en el equipo titular. A ver, a menos de que salga un enrechan que nos venía gratis y que es una bestia como banquillo, ¿no? Pero de normal ya en el equipo titular pues tener un poquito de más maniobrabilidad en cuanto al tema de nacionalidades. Como digo, prefiero eso. Así que he buscado dos italianos. Uno para la banda izquierda ya que me he dado cuenta de, claro, se nos fue Marcos Alonso libre el año pasado. Y en realidad este año hemos estado combinando entre Salemakers, Frimpón, Calabria y Teo Hernández. Que Salemakers es una bestia. O sea, estamos jugando con carrero defensivo y de ataque es tres y media casi cuatro. O sea, una locura. A ese sumarle Frimpón, que es el titular que tiene por este lado cuatro como carrilero de ataque, que es de lo que juega. Y luego estaría también por ahí, en tercera opción, Calabria, que está descontento el tío, que a lo mejor hasta le vendemos. Realmente no sé dónde ha estado jugando más este hombre. La realidad es algo que me gustaría saber. Ha jugado 20 partidos como titular, 3D suplente. Así que, bueno, no sé dónde habrá estado jugando. Pero como digo, Calabria igual hasta se podría vender y todo, ¿no? Y claro, por la banda izquierda, pues podría jugar Frimpón, podría jugar Calabria, Porteo Hernández. Pero en realidad no tenemos un zurdo real como tal. Entonces, pues bueno, está mirando por ahí un poco el mercado. Y Di Marco, creo que podría ser ese zurdo que buscamos, además de italiano. Está en el Barça, creo que tendría interés en venir. Me parece que así lo ha dicho el representante, ¿no? Está valorando en irse al Milan, quiere trabajar en un grupo de jugadores con talento, ¿no? Pues ahí lo veis, no tendría problema en venirse, básicamente, ¿no? Y la otra opción es Calvini, que calidad-precio quizás es un poco más caro de la cuenta. Pero también es cierto que es joven y que la mía es lo que se nutra, digamos, de los pedazos de centrales que tenemos ya. Pues igual puede crecer un poco más y tener 3, 3, 3,5 quizás ya es demasiado. Pero bueno, habría que verlo, haciéndole ahí alguna tutela de aprendizaje. También es buena opción, además de que es una bestia, ¿eh? Casi 2 metros, un alcance de salto brutal, o sea que creo que es una buena opción. Un poco más cara, pero también es cierto que es bastante más joven. Son 5, 6 años menos, perdón, respecto a Federico Di Marco, ¿no? Ahí están las dos opciones, ya sabéis que votar es la prioridad, ¿de acuerdo? Si pudiéramos traer a los dos, traeríamos a los dos. Pero en caso de solo poder traer a uno, pues nos iríamos a por el que hayáis votado vosotros, ¿de acuerdo? Así que tenéis ya esa encuesta en mi Instagram para votar si Federico Di Marco o si Giorgio Scalvini. En vuestras manos está el próximo fichaje gordo de este Milan que busca ya el sueño húmedo de hacerse cuanto antes con esa Champions. Y que lo próximo lo veremos ya en el siguiente episodio. Sin más dilación, lo dicho, seguidme, suscribiros, seguidme en Instagram, votad ahí en la encuesta, formad parte de esta serie. Y nos vemos en la próxima semana, el fin de que viene. ¡Chao! ¡Chao!